El portavoz de Mascamarena, el señor Beltrán, ha vetado esta propuesta institucional que hubiese sido leída por la señora alcaldesa al inicio de esta sesión. Les comunico que si el apoyo no es unánime, la propuesta no puede prosperar, que, repito, en sí misma es contra la violencia y extrusión sufridos por dos agentes de la Guardia Civil y dos mujeres. La catadura moral de quien veta esta declaración, aunque no me sorprende quien lo ha ingerido... Perdón, perdón, está usted mintiendo, yo no he dicho nada de eso, no sé dónde se lo ha sacado, perdón, alcaldesa, pero se está mintiendo... Perdón, se está a terminar, señor Céberciano. Habían más portavoces, compruebe que no es verdad, drásticamente es falso. Salvador, deja que acabe y después... ¿Vale? La catadura moral de quien veta esta declaración, aunque no sorprende quien lo ha impedido, sí que me causa indignación. Personas que actúan como sabandijas, políticas, sin ningún escrúpulo. Pero más llamativo es el caso de la señora Verdebío, portavoz del PP. Habore, por favor, por favor, respecte. Personas despreciables, ¿le parece más correcto? Habore, Pedro, 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 ¿cree que así el respecte no se ha faltado más a ningú? Por favor, Pedro, si no, te lleve la paraula, por favor. Creo que... Retiro la palabra de sabandija, me refiero. No, Habore, evidentment que la retires. Sí, sí. Jo crec que así mai ningú ha insultat a ningú, Pedro, ¿vale? No, yo creo que tampoco. Estoy simplemente... No. I a més, jo crec que totes les posicions són respectables. Sí, sí. I en això consistís la democràcia, que és precisament el que s'està defensant así. Muy bien. ¿Vale? Sí, sí. Vale. I el llenguatge és més ric que no l'insult. I li demane... Que li demane disculpes. Disculpes, senyor José Beltrán. Disculpes. Puedo continuar, senyora alcaldessa? Sí, però si va en la mateixa línia ja li dic que li vaig a tallar, li vaig a llevar la paraula. Pero más llamativo es el caso de la señora Verdebío, portavoz del PP, quien apoya el veto propuesto por el señor Beltrán. No sé exactamente qué estudios tendrán ni me importan, pero lo que demuestran con estos actos es que deberían de educarse en valores, hacer honestos y, sobre todo, tener empatía, cosa que desgraciadamente ni conocen ni valoran y, por supuesto, carecen. Hace escasos días, en esta misma sala, la señora Verdebío hizo un comentario al respecto de unos hechos desafortunados, valorando relaciones personales y situaciones de la vida. Ese mismo día, sin rubor ni vergüenza, declina apoyar esta declaración, pues bien, señora Verdebío, por si no lo tenía claro. Yo soy guardia civil, he vivido en el País Vasco con mi mujer y mis hijos, donde hemos sufrido situaciones mucho más graves que las que se condenan en esta declaración que usted ha vetado, sin aspavientos, sin moral ni ética política. Centrem-nos. Es que deberés. Estem acostumant-nos a desviar-nos de les mocions. Per favor. Por favor. Me queda muy poquito. Y demane, sobretot, respecte. Respecte a a les formes diversas de pensar. Per favor. Tots estem i tenim, no tenim per què pensar tots igual, Pedro. En això consiste la democràcia. Sí. Yo simplemente estoy dando mi opinión. Sí. Pero no podem insultar. No podem insultar. Muy bien. Per favor. Pedro. No sigo disfrutando. Ya voy a dejarlo. Creo que ya está. Creo que ya queda clara. Quina és la teua posició. Pedro, respecte a això. Pedro. Que ya queda clara. Perquè es que te demana, per favor, que no pasades la línea y l'has passat. Per tant, te retira la paraula. Lo que hace Salvador no es vetar, sino que propone que se retirara porque ya estaba hecha la declaración en la anterior pleno. Vale, escúchame. Y efectivamente, él ya la secunda y yo como portavoz te lo transmito a ti. Lo del veto es una interpretación tuya, efectivamente, y a partir de ahí también te explico que la solución venía porque la redactarás en forma de emoción y que seguramente no habría problemas en que se votara a favor por ello. Al no admitirse la declaración institucional como tal, no la puede leer la señora alcaldesa, cosa que sí que hubiese sido al principio del acto, y directamente todos los grupos políticos se adhieren a ella, cosa que no es lo mismo que en este trámite que estamos llevando, que es en la moción. Bildu, RC y lo que antiguamente era Convergencia vetaron esa declaración y tuvo que presentarse como moción. Lo mismo exactamente que ha pasado en este ayuntamiento. Exactamente igual. O sea, que por lo tanto están en la misma sintonía en Vétera con Bildu, RC y Convergencia. Pedro, Pedro, ya estamos traspasando la realidad, por favor, por favor. Beto, a ver, yo creo que así el presidente de la Junta de Portaveus acaba de dejar claro, simplemente dos grupos políticos demanen que se retire. No te están vetando. Pero igual que hoy le han dicho a Eva que la retire, y están vetando la moción de Eva, ¿a que no? Están, desde su punto de vista, presentando la suya postura. Y ya está, Pedro, no es un veto. No es un veto. Pero para, no entren más. Porque ya es que la cosa de ver es que pasa ya no es ni realidad. ¿Vale? Ya no es ni realidad. Yo creo que estén entrando ya en la falta de respeto. Eso del veto es absoluta y totalmente falso. Es más, teníamos hablado que íbamos a votar a favor de la moción, evidentemente, y lo único que se dijo es que eso la alcaldesa ya lo había dicho en su momento y todos habíamos manifestado el apoyo. Por lo tanto, es justo, justo, justo lo contrario. Justo. O sea, todos estábamos tan de acuerdo que era innecesario volverlo a sacar, volverlo a poner, y más parecía el interés de hacer simplemente una manifestación política y apuntarse una medalla y apuntarse una medalla, que ahí sí me ratifico. Entonces, para nada, nuestra posición tiene nada que ver con un repudio a ese tipo de declaraciones. En absoluto. Gracias. Necesito un poco de aire para recuperarme, para que eso se guste y verosímil. Por eso, en esta sesión de ple, ve. Señor Gallén, si querías un minuto de gloria, ya lo ha tenido. Y, además, mejor dicho, se ha cubierto de gloria. Cubierto con sandeces y mentiras, una detrás de otra. Este partido tiene muy clara de qué lado está y, por supuesto, está y estará siempre al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero que le quede muy claro. Siempre estaremos al lado. Mentiras y sandeces en este seno, en este pleno, ninguna. No deberíamos consentir ninguna. Y, además, que usted utilice una declaración de unos hechos personales en este pleno, es lamentable, es deplorable. Ahora, no le voy a consentir que usted utilice un acto familiar y privado y que pedí a este pleno que no saliera de esa sesión y que usted lo haya utilizado. Cuando yo quiero informar de algo, acto seguido, mi compañero y concejal, Germán Cotanda, colgó en el grupo de corporación la agresión sufrida en la sede del Partido Popular. Mi agresión quedaba en la sesión de las informativas. Y no le permito a usted que utilice mi agresión en rédito y en gloria suya. Y sepa y tenga muy claro, el Partido Popular estará y está siempre al lado de las fuerzas y de los cuerpos y de seguridad del Estado. Siempre estamos y estaremos.